Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro que era una cueva con una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra. Ya huele mal, Señor. Hace cuatro días que murió. No te dije que verías la gloria de Dios, ¿si crees? Entonces, quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Gracias, Padre, por oírme. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la gente que está aquí. Para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas. Y el rostro envuelto en un lienzo. Desátenlo y déjenlo ir. Muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos para contar lo que Jesús había hecho. Ellos, con los principales sacerdotes, convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Así es. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, Ustedes no saben nada. Ni se dan cuenta de que le es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sí, no podemos ver ni siquiera lo hace. Eso es imposible. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Desde ese día, planearon entre sí matar a Jesús. Por eso, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó a la región cerca del desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén para hacer la ritual de la purificación antes de la fiesta. Ellos buscaban a Jesús, y estando en el templo, se decían unos a otros, ¿qué les parece? ¿Que vendrá a la fiesta o no? Porque los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Oh, gracias. ¿Quieren? Oh, gracias. Está bien. No por ahora. Sí. Allí hicieron una cena en su honor de Jesús, y Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús, y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿Por qué no se vendió este perfume? por el valor del salario de un año, para darlo a los pobres. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, robaba de lo que se echaba en ella. Déjala. Lo guardaba para mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendrán, pero no siempre a mí. Una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de la muerte. Pero los principales sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús.